Buenas noches, soy Pablo Rueda. Les voy a hablar sobre una niña de 4 años de edad que hace unos días vino con intenso dolor de barriga. En la parte de abajo, abdominal baja. Y la niña, la verdad que tenía demasiado dolor, mucho dolor. Hace harto no veía esa expresión del rostro que decía lo que reflejaba el dolor. Yo dije, de entrada, que esta niña no debe ser. Este dolor no es algo normal. El dolor era continuo y la niña se quedaba todo el tiempo. Así que yo le dije, estaba vomitando, tenía dolor y tenía un poquito de fiebre igual. Un poquito de fiebre. Y la cosa es que la niña se quedaba bastante. Yo le dije, señora, esto no es un cuadro normal. Parece un apéndice, le dije yo. Posteriormente le dije que la lleve nomás a un hospital. La llevo a un hospital, bueno, tuvo unos problemas. Terminó en un lugar particular. En donde decidieron operarla. Decidieron operarla pensando que era un apéndice. Les voy a mandar la imagen. Que parece que no. No es un tallarín, por si acaso. Parece un tallarín. Son gusanos. Ascaris. Ascaris. Ascaris lumbricoides se llama. Les voy a hablar sobre el ascaris lumbricoides. Bueno, este parásito es uno de los más frecuentes. Es un elminto. Por su gran tamaño fue reconocido desde la antigüedad. Se dice que en momias egipcias de los años 800 a 300 a.C. se hace referencia a estos parásitos. Este parásito es también mencionado por Hipócrates, por Aristóteles. En niños, sobre todo estos elmintos intestinales, pertenecen a ese grupo. Producen bajo crecimiento, bajo de peso, debilidad. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los alimentos que uno consume son para el parásito. También, bueno, dificultan las asistencias escolares, produce síntomas digestivos, puede producir anemia, deficiencias cognitivas en el adulto propio, síntomas digestivos, anemia, pérdida de apetito, enflaquecimiento y debilidad. El ascaris lumbricoides o lombriz intestinal es el nematodo intestinal de mayor tamaño. El adulto hembra puede medir de 20 a 30 centímetros de longitud y 3 a 6 milímetros de diámetro. El macho puede llegar a medir de 15 a 20 centímetros de largo y 2 a 4 milímetros de diámetro. Son de color rosado o blanco amarilloso y los sexos se pueden... El ciclo de vida de este parásito es así. El hombre se infecta al ingerir huevos embrionados. La larva se libera en el intestino delgado, atraviesa la pared y llega por vía sanguínea, corazón, pulmones, asciende por vía la respiratoria, la laringe, pasa la faringe y es el último para el intestino delgado donde madura. 3. Los huevos salen en las materias fecales y contaminan el ambiente. 4. Estos huevos embrionados en la tierra. 5. Los huevos embrionados contaminan agua. La niña entonces lo operaron porque tuvo una oclusión intestinal, porque esos parásitos se depositaron en los intestinos y ahí esa parte del intestino prácticamente ocluyó y al ocluir hasta posiblemente hizo un pequeño vólvulo. 5. Entonces empezó a sufrir esa parte del tejido y se necrosó. 6. En otras palabras se pudrió esa parte. 7. Entonces no hubo más otra manera que retirar porque ya es tejido muerto. 8. Se retira esa parte y por eso ven esa parte en el dibujo izquierdo que está en la parte del intestino y los gusanos. 9. Esta niña le hicieron una herida al medio. 9. La parte de abajo al medio. 10. Y estuvo con medicación también. 10. La desparasitación de los niños sobre todo y adultos también. 10. Desparasitarse con medicamentos antiparasitarios para no tener esos problemas. 10. Así que, bueno, dudas, inbox. 10. Y estuvo con medicamentos antiparasitarios para no tener esos problemas. 11. Y estuvo con medicamentos antiparasitarios para no tener esos problemas. 11. Y estuvo con medicamentos antiparasitarios para no tener esos problemas. 11. Y estuvo con medicamentos antiparasitarios para no tener esos problemas. 11. Y estuvo con medicamentos antiparasitarios para no tener esos problemas.